Muy bien, pues buenos días. Me gustaría comenzar esta conferencia con agradecimientos realmente a todas las personas que de algún u otro modo han participado, hemos participado a lo largo de este proyecto de presentación del mural Lemois Gelditu, realizado por Zumeta, Amestoy y Carlos Zavala-Rastalú hace 40 años en el contexto de los encuentros antinucleares celebrados en la Feria de Muestras de Bilbao. Agradecimientos que son sinceros, reales, porque realmente esta conferencia digamos que es una segunda parte de la investigación que comenzó con la exposición y bueno, es una conferencia que se completará, la información con un próximo artículo, pero que casi la entiendo como una especie de conversación en diferido con todas las personas con las cuales he podido estar desde el comienzo de este proyecto, tanto personas del propio artista Rastalú como personas del movimiento antinuclear, también todas las personas que forman parte de aquí del Museo de Villas Artes. Realmente, bueno, son una serie de reflexiones que surgen a partir de estos intercambios con todas estas personas y que bueno, en el artículo aparecerá toda la relación de nombres. He de decir que el encargo, cuando recibí el encargo desde el museo para llevar a cabo este proyecto de investigación y de comisariado sobre el mural, pues para mí no podía estar exento de interés y sorpresa, casi a partes iguales. Interés porque remitía indefectiblemente a cuestiones que me interesan de forma genérica desde hace bastantes años, como son las relaciones entre lo político y lo ideológico desde una concepción del saber específico del arte. Y sorpresa porque, bueno, estas cuestiones las he solido trabajar a través de unos artistas o una concepción del artístico que aparentemente o supuestamente ha sido en ocasiones identificada como antagónica respecto de aquellos artistas que se encontraban tras la realización del mural. Claro, tratar este supuesto antagonismo remite indefectiblemente a los modos, a las posiciones, tendencias, estilos que los artistas han erigido a lo largo del siglo XX hasta la actualidad ante las urgencias ideológicas de su época y el modo en que han considerado que el arte podía o no tener un lugar en ellas. Sin embargo, mi aproximación a estas cuestiones, y creo que es importante reseñarlo, nunca han sido desde la perspectiva de la historia del arte, sino más bien como un modo de investigación acerca del reconocimiento y la transmisión del saber específico del arte, que más allá de sus formas que hayan podido tener, pues como ensayo escrito, como un audiovisual, o como, en este caso, como un comisariado, para mí lo fundamental radica siempre en generar una metodología o una estructura que articule precisamente lo temático con lo técnico. En cualquiera de estas formas antes indicadas pueden ser otras. En el caso que nos ocupa, el trabajo se ha adecuado a unas formas que ya venían previstas en el encargo, que eran una exposición, esta conferencia y un posterior artículo. De todos modos, sí que considero que el trabajo para la exposición ha sido primero en el tiempo y tiene un carácter autónomo y secuencialmente en el tiempo, pero articulado directamente, esa ha sido mi intención, articulado directamente con la exposición, está esta conferencia que, como he dicho, se completará con el artículo. Bien, de hecho, la hipótesis o la guía del trabajo para la exposición fue esta imagen, la imagen del mural, tal y como la tenemos ahora mismo. Digamos que toda la exposición de la que hablaré más adelante se organizaba frente a esta imagen. Lo que sucede es que, a diferencia de la conferencia de hoy, seguía más bien a partir de esta imagen, que es una fotografía, como podemos ver, de la época, es decir, hace 40 años, es el recinto ferial de Bilbao, presumiblemente el 8 o el 9 de noviembre, ya que los encuentros populares que aquí se celebraron y en los que los artistas llevaron a cabo el mural se sucedieron a lo largo de estas 48 horas, durante los días 8 y 9 de noviembre. Vemos en un primer plano o medio plano asistentes que acuden a estos encuentros y al fondo trabajando desde unos andamios a los artistas. El mural fue un encargo de la comisión organizadora de estos encuentros que pretendió congregar al grueso del movimiento antinuclear vasco, pero también al ámbito del arte y la cultura con el fin de apoyar la paralización de la puesta en marcha de la central nuclear del Lemóniz, que en aquel momento ya estaba totalmente construida, llegamos a la espera de recibir el uranio y ponerse en funcionamiento. Entre las distintas actividades que se programaron en estos encuentros, luego indicaremos más, pero se encontraban conciertos, teatro, talleres, ciclos de cine, exposición, y como decía, la comisión organizadora encargó a estos tres artistas que realizaran el mural allí mismo, in situ, como habíamos visto en la fotografía, y a la vista de todos los asistentes, y específicamente durante las 48 horas que durasen los encuentros. ¿Existe alguna otra fotografía que puede consultarse en alguna otra publicación en la que los artistas aparecen subidos al andamio y trabajando en el mural? Realmente podría servirnos cualquiera de esas imágenes, porque la perspectiva que articula toda esta intervención, toda esta conferencia, parte de la consideración de las condiciones de producción del mural en sí mismas. Es algo que me lleva a pensar en este mural o a tipificarlo como un monumento antagonista. Y prefiero decir monumento antagonista y no antimonumento, porque esta noción, la de antimonumento, ya está muy connotada y, por tanto, habría características del mural que no terminarían de ajustarse a ella. Efectivamente, comparten aspectos similares. Por ejemplo, el hecho de que, contrariamente al monumento, el monumento público, que por lo general es erigido por un gobierno, por un estado que está establecido para conmemorar públicamente un personaje o un hecho muy determinado, ampliamente también consensuado, generalmente el antimonumento suele ser contrario a la actitud, digamos, heroica, instituida del Estado, proviniendo por lo general de una comunidad o de un movimiento social que se suele situar al margen o distinguido de las autoridades y habiendo sido sujeto de algún tipo de, en cierto modo, de algún tipo de violencia o de un trauma histórico que se manifiesta en contra del gobierno instituido, al cual, además, se le reclama justicia. En este caso, preferimos casi utilizar esta palabra de monumento antagonista o esta noción porque vemos que hay una principal diferencia con la idea de antimonumento y es que estos, los antimonumentos, se refieren a hechos traumáticos que ya han sucedido y aquí el monumento antagonista, el mural, se erigía contra algo que todavía no había llegado a suceder, es decir, la puesta en marcha de una central nuclear que aún no estaba en funcionamiento, casi evocando una especie de memoria del futuro, aunque, desde un punto de vista ecológico, la propia construcción de la central en la Cala de las Sordas ya era considerada por todo el movimiento como un daño permanente al paisaje, algo irrecuperable. En el caso del mural, la condición del monumento vendría dada casi en el sentido de que los artistas habrían trabajado como catalizadores de una expresión social determinada y consensuada, si bien antagónica con la autoridad, aunque, al igual que los antimonumentos y frente a la voluntad de permanencia que generalmente suelen tener los monumentos como condensadores de memoria a través del tiempo, habríamos de resaltar el carácter efímero del mural, ya que en sí mismo podría contemplarse como el resultado de una acción cuyo sentido se produce en el acto mismo de su realización, en este caso durante las 48 horas que duraron estos encuentros populares. Considerar el mural como un monumento antagonista y efímero es una hipótesis que no está exenta de datos que así lo aseveran, como he podido confirmar en las sucesivas entrevistas con las personas que formaron parte de la comisión organizadora de estos encuentros y fundamentalmente como pude contrastarlo con Carlos Zavala a Rastal, uno de los artistas que realizó el mural. Y es una hipótesis que igualmente estaría refrendada por la trazabilidad del mural en estos 40 años ya que en el momento en el que terminan los encuentros digamos que ni los propios artistas lo reclaman y queda guardado oculto casi en una especie de paradero desconocido hasta que por fruto del azar como señalaré más adelante pues fue descubierto y recuperado casi 15 años más tarde de esta manera o de esta perspectiva que entiende el artista como un catalizador de una voluntad colectiva determinada el hecho de que se haya recuperado 40 años después y se haya donado al museo en tanto que institución pública pues esta donación realizada tanto por el movimiento antinuclear como por los artistas considero que supone un loable gesto de devolución a la sociedad civil de donde emana un movimiento social como el antinuclear no obstante no podemos obviar que el propio acto de la musealización contribuiría a cierta desnaturalización de las condiciones de producción del mural que hemos mencionado casi entendido como un acto performativo de una duración muy determinada y en un contexto muy específico que como un objeto considerado o realizado para su permanencia lo cual parece que podría contradecir en primer lugar la idea de su conservación en tanto que objeto instituido no obstante su reciente musealización precisamente ofrece aspectos interesantes que redundan en beneficio no solo de cara a la activación de una memoria reciente en torno al movimiento antinuclear en el País Vasco o para la transmisión de un modo específico de entender el territorio o incluso relativas a la legitimación de los artistas sino también y donde principalmente nos situaremos hoy respecto a la reflexión sobre las distintas respuestas que el arte ha dado frente o en las urgencias ideológicas de su tiempo para preguntarnos sobre el supuesto antagonismo existente entre una función del arte que podríamos considerarla como instituida y una función instituyente términos que provienen del filósofo Castoriadis y que aplica a los procesos precisamente de transformación del imaginario social y por tanto de la sociedad aunque aplicándolos al ámbito del arte entendido como un saber específico nos plantearía este supuesto antagonismo entre una función instituida del arte en el sentido del arte como un traductor o un transmisor de significados culturalmente instituidos o el arte como un medio de cuestionamiento o desnaturalización de los significados culturalmente instituidos en la musealización de este mural tan vinculado a un contexto específico la labor comisarial podría resultar relevante en la operación de dotarle al mural de un significado cultural no obstante no tendría por qué finalizar aquí la tarea puesto que podría ser extensible al manejo de ciertos factores de representación bajo unas condiciones y un nuevo contexto dado por tanto desde esta perspectiva que considero técnica un primer paso necesario en el trabajo por mi parte ha sido el acercamiento efectivamente al contexto que lo propició pero solo para después digamos emplear necesariamente una técnica que acompañe de forma productiva a la desnaturalización de las condiciones técnicas de producción propias del mural recordemos su performatividad y contextos específicos de los encuentros todo ello para su recontextualización en un museo de arte por tanto enfocar desde esta hipótesis una investigación en torno al mural donado al museo de villas artes de bilbao implicaría analizarlo así lo he hecho desde una perspectiva estética que estructura esta conferencia en tres secciones tituladas secuencialmente producción significación y recontextualización respecto a la primera entramos en la primera producción en el inicio del trabajo bueno pues comencé con una lo que podría denominarse una prospección documental que partió fundamentalmente pues de varias entrevistas a protagonistas o a representantes del movimiento antinuclear a Carlos Zavala a Rastalu y y otras personas pues vinculadas con este caso así como también el análisis o la investigación en sus archivos privados en su función de representación el mural está directamente vinculado como decíamos a un contexto de reivindicación social contra la política energética del régimen franquista a partir del proyecto de nuclearización no sólo de España sino fundamentalmente del país vasco durante gran parte de la década de los años 70 y principios de los 80 es decir que estamos hablando de un episodio de la memoria colectiva reciente que sin embargo remite de forma más genérica a los modos de gobernabilidad en un momento decisivo de nuestra historia como fue la transición tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 recordamos se celebran las primeras elecciones generales en el 77 como transición política de la dictadura a la democracia en un primer gobierno del partido de la UCD gobernado por Adolfo Suárez que bueno recordemos que era defilación la falangista durante la dictadura un periodo que frente al relato instituido de un paso ejemplar y consensuado pues muchas personas siguen calificando de irresuelto y que además coincide aunque sea de un modo global con lo que Lyotard definía como la caída de las grandes narrativas o incluso del concepto vectorial de la historia o en palabras de Jensen también la entrada a la lógica cultural del capitalismo tardío en definitiva un cambio de paradigma que determina los modos de entender los procesos políticos sociales culturales y por supuesto artísticos en la nueva España de las autonomías Euskadi suponía un contexto particular dada la situación pues digamos política y cultural suponía un contexto de resistencia que se manifestaba con un apoyo escaso a la constitución y bastantes críticas al estatuto lo cual hizo que se hicieran efervescientes las movilizaciones ciudadanas por causas diferentes que podían ser las antinucleares pero también las antimilitaristas feministas causas sindicales que aumentaron en un contexto en el que todavía se seguía sufriendo la acción represiva del Estado hay una ley del 29 de abril de 1965 sobre energía sobre energía nuclear que precisamente regula y pone en marcha la nuclearización de España y es en en julio de 1965 comienzan las obras de la primera central en España que fue en Guadalajara claro esto después vino la crisis del petróleo y lo que produjo fue que los últimos gobiernos franquistas pues digamos se enfocaran la política energética hacia la nuclearización ¿no? como consecuencia como digo de la crisis del petróleo y todo lo cual devino en el plan energético nacional de 1975 con el objetivo de reducir la dependencia ¿no? del petróleo aunque bueno luego hay muchas controversias a este respecto una vez que la dirección general de energía concedía a la empresa energética Iberduero la autorización previa para la instalación de dos reactores nucleares en la cala de Basordas en septiembre de 1973 Iberdor solicitaba autorización previa para construir otras tres centrales nucleares en Deva en EA Ispaster y en Tudela en estos últimos casos que he mencionado hubo digamos una respuesta ciudadana que bueno se articuló en en unos movimientos que que aunando esfuerzos pues consiguieron bajo un objetivo común quiero decir por encima de ideologías o de siglas concretas y por llevado a cabo por medios totalmente pacíficos paralizar estos proyectos sin embargo en en Vizcaya no fue así y aunque sí que hubo personas que digamos expertas que iban advirtiendo de lo que consideraban los peligros de la energía nuclear y sobre todo de la ubicación en ciertos puntos de la geografía vasca pues a diferencia de otras provincias la Vizcaína no puso ninguna resistencia respecto al proyecto de Lemoniz que a lo largo desde principios de los 70 y a lo largo de la década seguiría construyéndose el hecho de que Lemoniz fuera la única digamos el único proyecto que efectivamente se estaba realizando hizo que a lo largo de los 70 toda la atención del movimiento antinuclear pues se dirigiera casi a este a este proyecto ¿no? un movimiento que luego a partir de 75 estaría liderado tanto por la comisión de defensa de una costa vasca no nuclear como de los comités antinucleares y que de alguna manera se dirigían contra el proyecto más que nada para plantear tres aspectos fundamentales el primero la aceptación o no es decir el debate sobre la aceptación o no de esta tecnología que suponía un problema ético pero también político el segundo la conveniencia o no de la alternativa nuclear para Euskadi y el tercero en caso de una respuesta afirmativa de sí a la energía nuclear resolver la óptima ubicación dentro del contexto de una política digamos pública nacional aunque otros aspectos también atravesaban estas cuestiones efectivamente la defensa del medio ambiente natural los posibles riesgos que pudiera suponer el desarrollo de la energía nuclear pero también cuestiones como podía ser la entrada de España en la OTAN la militarización en Euskadi y más allá diríamos una actitud contra los poderes fácticos además la particularidad cultural y política en Euskadi hacía entrever en el movimiento antinuclear que el proyecto de nuclearización para Euskal Herria podía suponer quizás una estrategia de mayor control policial habría que señalar igualmente que la cuestión antinuclear junto con amnistía la desmilitarización la enseñanza neusquera como decía antes los movimientos feministas o ecologistas propiamente más tarde podían asociarse también al programa de la izquierda nacionalista vasca y al mismo tiempo aparecían entreveradas en las complicidades entre artistas más o menos comprometidos una implicación de los artistas en los movimientos sociales que llevará incorporada digamos la producción de una iconografía o de un imaginario visual para visibilizar digamos el carácter reivindicativo de estos movimientos bueno la implicación directa de los artistas en los movimientos sociales llevará acompañada también a la producción de un imaginario visual a través de pues bueno de una profusa iconografía llevaba a cabo ideada y difundida para visibilizar digamos el carácter reivindicativo de muchas propuestas por ejemplo tenemos esta de Eduardo Chillida que en realidad fue desarrollada para el caso de la central nuclear de Deva aunque otros artistas de la llamada escultura vasca perdón de la llamada escuela vasca como Remigio Mendiburu Néstor Basterrechea o Jorge Oteiza pues llevarían a cabo también obras o aplicaciones para campañas a favor de distintas causas la imagen está realizada por Chillida digamos fue como decía desarrollada para el caso de Deva pero después se hizo extensible a todo el movimiento antinuclear viéndose en todo tipo de soportes carteles pegatinas chapas que además de ser digamos una fuente de financiación importante para el movimiento pues al mismo tiempo también suponían elementos canalizadores de un imaginario cultural determinado la empresa de Iberduero también llevaba a cabo por su parte una producción de imagen a través de folletos libros y audiovisuales que bueno digamos ofrecían una información relativa a las ventajas que podría suponer el desarrollo de la energía nuclear y en ocasiones esta producción de imagen sobre todo asociada a la audiovisual estaba vinculada o tenía una finalidad también de atracción de capital en las juntas de accionistas y al mismo tiempo pues igualmente contribuían a generar un imaginario de progreso basado en la racionalidad científico técnica adaptando en ocasiones incluso modos de difusión propios del cine porque algunos de estas producciones audiovisuales que se llamaban historiales que recogían las obras que se desarrollaban cada año en España por parte de la empresa pues en algunas ocasiones se exhibían en cines digamos que en este sentido Iberdoro produce una imagen que proyecta una visión épica de la ingeniería asociadas a estas obras que la empresa llevaba a cabo incluida la central de Le Monde por el contrario la construcción de imagen que venía a suponer su imaginario antagonista se centraba fundamentalmente en el registro de distintas acciones que el movimiento nuclear pues había realizado desde la primera manifestación autorizada en 1976 en la que bueno tomaban importancia distintos tipos de signos todas estas acciones llevadas a cabo por el movimiento antinuclear digamos que se suelen organizar a veces en fases históricas que van dentro del movimiento antinuclear siendo los Enrico y Topaketak los encuentros donde se realizaron el mural bueno supondrían digamos un punto de inflexión entre Lemois Gelditu donde los Enrico y Topaketak serían como el colofón o el último gran gesto de esta fase y la siguiente que se denominó Lemois Apurtu existe bastante consenso entre los representantes del movimiento antinuclear que siempre se ha considerado un movimiento ciudadano y pacifista a indicar que la muerte del ingeniero jefe de la central Somaria Ryan como objetivo directo de ETA militar el 6 de febrero de 1981 marcó un antes y un después un punto de inflexión en el movimiento antinuclear hasta que llegase la moratoria nuclear en 1984 aunque anteriormente en los encuentros debe indicarse que para entonces habían fallecido ya las siguientes personas en diciembre de 1977 David Álvarez miembro de un comando de ETA militar que tenía objetivo de volar las instalaciones de la central resulta muerto cuando los vigilantes abrieron fuego contra los asaltantes en marzo de 1978 ETA había llamado a la emisora Bilbaína Radio Popular avisando de la colocación de una bomba en la central nuclear de Lemóniz para cuando se recibió el aviso en la centralita de la planta pues la explosión del artefacto colocado en uno de los reactores causó la muerte de dos operarios Alberto Negro y Andrés Guerra el 3 de junio de 1979 Gladys del Stahl un activista antinuclear muere en una manifestación en Tudela Navarra por un disparo salido de la culata del fusil de un guardia civil y el 13 de junio de 1979 ETA consigue introducir otro artefacto para dañar las turbinas de la planta provocando la muerte del obrero Ángel Baños estas no serían las únicas muertes sino que como digo a partir del 81 con la muerte del objetivo de Ryan se suceden otras y aunque como decía digamos hay bastante consenso en considerar los Enrico y Topaqueta como un punto de inflexión en el movimiento antinuclear que siempre se ha manifestado como un movimiento eminentemente ciudadano y pacifista por encima de siglas concretas o intereses partidistas y unidos bajo un objetivo común que era lograr por medios pacíficos la paralización de la central siendo estos encuentros populares uno de sus grandes gestos además de reunir el grueso de movimiento antinuclear vasco el objetivo de los Enrico y Topaqueta de estos encuentros populares era lograr el apoyo de los ámbitos artísticos y culturales vascos para la causa y se organizaron distintas iniciativas previas en el tiempo a estos encuentros quizás una de las más notoria fue un manifiesto redactado por el movimiento antinuclear en contra de la central nuclear de Lemoniz que estuvo firmado por personas pertenecientes al arte la arquitectura la música la literatura el teatro la educación en la relación de firmantes estaban los tres artistas Zumeta Mestoya Rastalu que realizaron el mural así como artistas de anteriores generaciones como ya denominada mencionada Escuela Vasca como podía ser Oteiza Chillida también críticos como Maya Guiriano etcétera unos días previos también a los encuentros se programaron una serie de conferencias en torno al proyecto energético nuclear perdón y los propios encuentros que fueron realmente una larga de programación cultural se programaron 32 conciertos desde grupos como Itoys hasta Bercholaris 21 obras de teatro 52 películas en ciclos de cine 98 artistas y artesanos exponiendo realizando también talleres debates artistas que provenían también de todos Calerría incluido Iparralde incluso menciono Iparralde porque digamos que hay unos antecedentes en la feria precisamente de muestras de Bilbao con la asociación Encoarí que en 1977 celebraron unos encuentros con otro motivo por supuesto pero unos encuentros digamos que a nivel de programación similares si bien durante 8 horas no los dos días que duraron los Enrico y Topaque y tal En una entrevista con una conversación mejor dicho con Arga Stalu consideraba que estos encuentros eran la forma más consistente de difundir una idea de hacer una propaganda como se utilizaba la palabra entonces y en aquella época pues había que hacerlo congregando congregando a muchísima gente y tenía claro además que había que hacerlo desde un ambiente reivindicativo pero festivo no trágico como decíamos anteriormente el fin de los encuentros implicaron el fin de una fase del movimiento antinuclear de la fase Lemois-Gelditu y se desarrolla en el quicio de la transición y como decía de modo global también la transición a la posmodernidad aspectos que como decía influirían decisivamente en los modos de producción y de interpretación del arte algunas posiciones para digamos separarse completamente y de modo vamos digamos para romper contra todo lo que suponía el proyecto de la modernidad y otras posturas no tanto para romperlo sino para revisarlo a la luz de la nueva época o paradigma postmoderno que al mismo tiempo proclamaba el final de toda época durante el origen y el desarrollo del movimiento antinuclear en la década de los 70 surge en paralelo una nueva generación de artistas jóvenes en el País Vasco que se diferencian de los presupuestos de la escuela vasca y que han sido caracterizados por la historia del arte como la nueva figuración en la que bien podrían estar escritos a Mestoy y a Rastalu aunque Zumetas perteneciendo al grupo Gaur de la escuela vasca también se orientaría como veremos dentro de poco desde finales de los 70 hacia la figuración los tres artistas que realizaron el mural bueno se conocían previamente compartían amistad así como digamos una ideología de izquierdas una sensibilidad hacia lo ecológico quizá potenciada también por una vida que a diferencia de otros artistas pues se desarrollaba más próximamente o en contacto con el medio con el medio rural además los tres artistas habían coincidido a lo largo de la década de los 70 en varias exposiciones colectivas Zumeta José Luis Zumeta era el mayor de los tres digamos que estaba en una generación anterior aunque al mismo tiempo si no me equivoco era el miembro más joven del grupo Gaur de la escuela vasca junto con Teiza Echillida Esterrechea etcétera Zumeta es reconocido como uno de los mayores exponentes del expresionismo abstracto en el país vasco con una obra pictórica caracterizada principalmente por el uso del color también por la importancia de lo matérico tanto en la inserción y manejo procedimental de la pintura como en la preparación del soporte siempre manifestamente desde el lado expresionista es decir de la intuición como modo de conocimiento de la hora y lo inconsciente y el vitalismo como un camino para lo que ha de venir en una entrevista en febrero de 1980 explica al artista con propias palabras que el arte para él ha llegado a su mínima expresión de la relación forma-relato y que por medio del azar o lo automático se ha llegado al mensaje de la pintura más genuina y esencial y por tanto el lenguaje debía superarse con una nueva dirección decía textualmente el arte está desnudo y creo que hay que volver a vestirlo posición que bueno justificó lo que en aquel momento él mismo define como una ruptura fuerte y también voluntaria que sería el paso a la figuración es decir donde antes digamos tomaba importancia el espacio y la expresión ahora se integraba el relato y la anécdota en palabras textuales una figuración que partió de escenas cotidianas asociadas al imaginario vasco pero moduladas para procurar una lectura diferente influenciado también mucho por la fotografía de Diane Arbus aquí tenemos imágenes de bueno de esa especie de expresionismo abstracto que en esta serie los grises reducía digamos su su cromatismo y aquí vemos en esta obra sin título de 1976 como en en esos años o un poco posteriormente ya van apareciendo digamos figuras aunque coetáneamente aparece digamos esta figuración digamos también de un gesto expresivo también con escenas digamos que remiten a la cotidianidad también más contextualmente específica del país vasco en el paso y comienzos a los 80 zumeta zumeta utiliza recursos de imagen provenientes de los medios de masas como anuncio revistas tarjetas costales pero como veíamos para llevarlas al cuadro siempre desde una perspectiva desde un gesto expresivo en la entrevista que había mencionado dice textualmente destruir construir poner y quitar sacar lo que hay debajo lo que hay detrás y volver a poner hacia dentro del cuadro y hacia afuera las tres dimensiones en el cuadro como un libro en el que no se giran las páginas sino que se traspasan porque todas se pueden ver de una sola vez no obstante en una entrevista en los 90 con maya viviano manifestaba que él no veía directamente una distinción entre abstracción y figuración y sobre todo no veía esa especie de antagonismo que en la década de los 60 suponía esta dualidad momento aquel en el que la abstracción estaba vinculada digamos a un progresismo pero que finalmente quedaría instituida cristalizada suponiendo así en los 70 la figuración pues una vía para la renovación del arte un cambio que efectivamente correspondería a sí mismo con la evolución en la pintura de aquella época y tras ser preguntado en esa misma entrevista por su concepción acerca del artista en relación a la sociedad manifiesta directamente que le gustaría hacer obras públicas cito textualmente en función de unas ideas de las que soy solidario es decir entendiendo el arte como como expresión de digamos podríamos decir de una idea o de unos valores determinados continuaba el arte lleva en sí mismo una semilla de transformación de la sociedad porque siempre interpreta la realidad que vive da una versión nueva materializa la intuición aunque en último término afirma que el compromiso del artista siempre tiene que pasar por un compromiso consigo mismo por su parte Amestoy bueno ha sido ampliamente tratado recientemente además de aquí desde el Museo de Villas Artes de Bilbao con su exposición retrospectiva bueno fue un artista muy precoz en el catálogo Javier Villar indica que bueno que la generación de artistas vascos a la que pertenece se dieron a conocer en los últimos años de los 60 primeros de los 70 desarrollada particularmente en Guipúzcoa y un arte caracterizado por la ironía la sofisticación incluso el dandismo dirá la fantasía surrealista el amor a la fotografía al cine a la ilustración a los objetos encontrados y los teatrillos de cartón una ligerecia expresiva dice textualmente que no era frivolidad por lo menos en el arte de las figuras más consistentes bueno Vicente Amistoy manifiesta haber estado influenciado por artistas como Gonzalo Chiguida por Antonio López pero también por la presencia de José Ellón crítico de arte que participó en la creación del grupo informalista El Paso y también digamos desde un punto de vista más internacional al surrealismo de Madrid en el texto realizado por Fernando Golbano también para el catálogo del Museo de Villas Artes resalta y citó textualmente una singular atención por la figura humana el gusto esmerado por la percepción técnica cierta voluntad narrativa y una resonancia ética de sus postulados estéticos nada formalistas apunta es reseñable la técnica la percepción mental de Amistoy distinta por supuesto de la de Zumeta de una perfección la de Amistoy puntillosa y autoexigente en palabras del propio Golbano que asegura que sus obras surgían de una acuciosa lentitud grafiaban un elogio de la duración el paisaje con o sin figuras más o menos hibridadas con la naturaleza ha sido el tema constante de Amistoy en obras que si bien podrían remitir a un imaginario relativo a lo rural vasco son directamente producto de su imaginación algo también potenciado como decía en una entrevista debido a su traslado al pueblo a Villabona en el que estuvo viviendo y decía textualmente viviendo la naturaleza constantemente te das cuenta cómo funciona mediante una serie de equilibrios y misterios poderosísimos que hacen sentir la impotencia humana ante esa fuerza solo viviendo en el campo te puedes dar cuenta sigo la cita textual te puedes dar cuenta cómo a pesar de todos los cambios ecológicos que el hombre quiere introducir en ella habrá infinidad de factores intocables y al final su poder se va a revelar en los pasajes de Amistoy podían congregarse la indeterminación digamos de algo tan abstracto como el sentimiento de lo sublime con aspectos históricos muy determinados relativos al contexto y la época del País Vasco según Villar el año 1979 es decir un año previo a la celebración de los encuentros y por tanto a la relación del mural el año 1979 supondrá el cierre de una etapa en la trayectoria artística de Amistoy y el paso a otra siendo esta obra sin título pero también la boca como considerada como una especie de obra bisagra hacia una pintura donde los personajes que antes solían aparecer en pinturas anteriores digamos son figuras que acaban dinamitándose en en paisajes equívocos y cito textualmente aviar en los que surge la turbadora presencia de fragmentos humanos que enfianzan la idea de que toda la realidad paisaje se ha convertido en un lugar de la mayor extrañeza el segundo grupo de obras que según Villar se caracteriza este paso de Amistoy vienen determinadas por lo que define una naturaleza cartelista de unas obras que cito textualmente tienen la apariencia de contener un mensaje directo sobre cuestiones de actualidad como ejemplo sitúa esta obra sin título Polignac Arias Navarro donde se une una visión crítica de la transición con aspectos más o menos evidenciados de reivindicación ecológica no sólo por la fábrica que está tras esas dos figuras sino también por la cesta que contiene una especie de vegetal invasora secumbiar el tercer grupo de este paso remite a unos paisajes que no sufren distorsiones ni apariciones de elementos o vestigios humanos que bien podría estar identificado caracterizado por esta obra La Concha bueno obras que aunque digamos no sufren este tipo de distorsiones o apariciones de elementos casi surrealistas no dejan de ser extremadamente perturbadoras y quizás se aproximan más a lo que la intervención que propio Amestoy pudo tener en el mural en cualquier caso Amestoy afirmaba que el objetivo del arte para él era distorsionar las imágenes que la realidad objetiva te crea mediante la institución y la norma mi trabajo es en definitiva ir contra lo establecido su posicionamiento ideológico también se vería implicado más allá del soporte del lienzo en el cuadro en forma de revista de sátira política que supuso los pocos números pero de Skadis y Ux cuyas portadas creo al igual que también durante el año 1978 decenas de portadas que llevó a cabo para la revista Seruco Arrilla donde como vemos incluso aparecían temas digamos de pertenecientes a ese momento o contexto histórico y por supuesto también relativas a la central de Lemoyse en todo caso Golbano recurre a la idea del giro alegórico de los 80 motivado por la emergencia postmoderna para situar la pintura de Amestoy en esa época en tanto que según dice el propio Golbano y cintotextualmente la alegoría frente al símbolo que proveería una estructura de sentido cerrada y estable se abisma en sentidos abiertos el carácter surrealista de la pintura de Amestoy podría suponer un nexo con la pintura de Arrastalu de Carlos Tavala Arrastalu un surrealismo que en su caso estaba ligado a una práctica poética y literaria pero siempre canalizado a través de una pura expresión y que durante los años 70 adoptaba la forma de una extracción de formas orgánicas como podemos ver en la imagen pero que evolucionaría hacia la figuración y que vendría a ser caracterizada una figuración caracterizada por Ana María Guadx como un realismo mágico aquí vemos ya una obra Lanak que se aproxima al contexto temporal del mural si bien digamos que a lo largo de la trayectoria Arrastalu ha transitado por diferentes caminos formales siempre sin pretensiones de afiliarse a un estilo determinado sino entendiendo estos cambios como pasos naturales en su trayectoria aquí vemos ya obras digamos posteriores en el 85 en el año 85 en todo caso al igual que Zumeta pues Arrastalu como hemos visto daría un paso desde la extracción hacia la figuración siempre como consecuencia como decía de una relación o vehiculación de su tarea pictórica con la literaria o la poética es decir como casi como un texto que acompaña a una imagen desde un punto de vista ideológico respecto al arte y la sociedad es en esta relación diría yo que entre texto y imagen donde Arrastalu buscaba una forma capaz de establecer una relación más próxima más comunicativa con lo popular tal como me indicaba en la conversación que tuvimos para despojar así al arte de lo que consideraba una posición pues elitista una relación entre imagen y texto que es también propia igualmente de otra práctica que desarrollaba profesionalmente en paralelo en aquel momento y que era la ilustración en aquella época se pintaban murales enormes y Arrastalu comenzó a trabajar en aquella época para la para la ETB su labor como ilustrador que la podemos ver también en este cartel la llevó a cabo de forma desinteresada como apoyo al movimiento antinuclear y ecologista participando en diferentes campañas elaborando gráficos algunos carteles como este que indicaba que está realizado expresamente para los Errico y Topaketak insistía mucho en que eran trabajos que de forma genérica no solo él sino que otras personas también llevaron a cabo de forma altruista algo que se considera que es que debe digamos remarcarse también es remarcable que en la entrada de Usurvil Zumeta y Arrastalu pintaron varios murales ya contra contra Lemoniz alrededor de la época aunque no se dispone de imágenes respecto de estos murales si comprobamos la obra de aquella época Arrastalu que realmente yo me preguntaba si realmente se alejó de su trayectoria pictórica para aplicar su saber hacer digamos como ilustrador aquí tenemos el mural donde se ven claras y distintas digamos las intervenciones de los tres artistas los personajes que más adelante indicaré realizados por Zumeta el paisaje de la mesa por Amestoi y estas serpientes entrelaciadas por Arrastalu y bueno respecto a esta pregunta que le realizaba Arrastalu él me respondía que la ilustración se debe a un texto pero también a un contexto entonces la pregunta que se hacía él de qué modo yo puedo colaborar y responde con claridad con algo que se entienda en estos casos decía debo alejar mi fantasía dejar mi propio mundo a un lado es como en un encargo uno recibe unas directrices pero tiene su libertad e intimidad artística para desarrollarlo sin que tenga que existir ninguna fricción entre una cosa y otra esta articulación entre imagen y texto o un contexto vemos que no es algo sólo propio de la de la de la ilustración sino del monumento en su función de representación digamos en su finalidad comunicativa en el caso del mural para Arrastalú el contexto suponía el texto asociado a la imagen asociado al mural con una voluntad de querer incidir en el carácter comunicativo del arte hacia un público digamos más amplio para contribuir a un imaginario antagonista pero al mismo tiempo consensuado instituido es decir el del movimiento antinuclear Arrastalú obviamente decía el tema del mural estaba implícito ya desde el desde el contexto en el cual se hacía el encargo digamos unos encuentros con el lema Lemois Gelditu y el encargo venía desde la comisión directamente a los tres artistas aunque han pasado hace 40 años y tampoco Arrastalú recuerda del todo bien cómo fue el encargo hay algo de lógica cuando cuando dice que el encargo tenía que ser directamente a los tres y tuvo que ser digamos desde una instancia externa a los tres artistas ya que a una instancia que digamos no preveía las dificultades que podía entrañar el hecho de realizar una obra conjunta entre tres artistas que compartían amistad compartían digamos aspectos ideológicos pero que tenían técnicas y formas de proceder distintas sin embargo también Arrastalú manifestó que el entendimiento para la ideación de un boceto que llevaron a cabo en casa de Mestoy en Villagona pues el entendimiento fue total todo lo cual indicaría que existía un trasfondo similar en lo que a la realización del encargo se refería es decir un posicionamiento más implícito o explícitamente acordado acerca de cómo debía operar el mural en relación al contexto de los encuentros antinucleares Arrastalú comentaba que entre los tres hicieron una serie de bocetos que ya no existen y que el definitivo lo llevó a cabo el mismo porque digamos al reconocer que digamos estos procedimientos tan distintos y la dificultad que entrañaba la corta duración de los encuentros y la necesidad de tener que comenzarlo y terminarlo durante los mismos pues desde su saber como ilustrador acostumbrado a trabajar en paneles y en murales muy grandes como decíamos anteriormente le resultaba más sencillo planificar y sectorizar la intervención de cada uno de ellos obviamente se trataba de un trabajo de juxtaposición casi de tres lenguajes como decíamos diferenciados aunque como hemos visto de raíces comunes en consideraciones respecto al arte y también como de un posicionamiento respecto a la incidencia en lo social aunque al mismo tiempo parecería que su pintura digamos figurativa en aquellos momentos no se agotan no se agotan en la cuestión temática sino también en ciertas técnicas que como decíamos de distorsión o de reinterpretación de la realidad desde presupuestos que sí estaban basados en la expresión individual pero que al mismo tiempo bordeaban digamos el misterio bordeaban digamos el hecho de dar un significado concreto en este sentido cabe señalar que desde el punto de vista de la especificidad formal de los tres artistas coincidente como decíamos en la transición a la figuración en el caso de Amestoy esta figuración fue continuada desde sus comienzos digamos que su hacer conjunto permitía fácilmente la consecuación de una narrativa que representara el tema reivindicado y diera cuenta del consenso social de un movimiento ciudadano respaldado por sectores del arte y la cultura aun siendo antagonista del estatus quo oficial cuestiones estas que nos dirigen hacia el segundo punto que hemos titulado significación para el cual indicábamos asimismo la importancia de la trazibilidad del propio mural desde su realización hasta ahora el mural una vez finalizaron los encuentros fue trasladado a unos locales sindicales de Lab en Herandio hasta que a mediados de los años 90 un miembro de la Fundación Guesía por unos motivos particulares es decir por propio azar reconoció que esos soportes que durante 15 años habían estado en realidad siendo utilizados como en su revés para para colocar carteles vinculados a luchas sindicales pues eran efectivamente el mural realizado por Zumeta Amestoi y Arrastalu así que la Fundación Guesía los recupera los recupera de ser casi tirado a la basura porque ya no era del interés había un cambio del establecimiento de aquellos locales sindicales a otro lugar y bueno pudieron recuperarlo en el momento se pusieron en contacto con Zumeta y que bueno quedó muy asombrado tras 15 años de ver el mural el mural estuvo hasta el año 2015 en un local de la Fundación Guesía hasta que se cede a la Fundación Andicona de Ochandio y viendo la la posibilidad de exponerse en el gimnasio de la escuela de esta localidad Zumeta el propio Zumeta hace un trabajo de restauración es ya en 2020 cuando digamos se inicia el proceso de donación ya que se consideraba desde la Fundación Iglesia desde el propio movimiento antinuclear que un buen destino digamos como decíamos al inicio un buen destino del mural podía ser forma parte de la colación del Museo de Bellas Artes de Bilbao claro hay que decir que la trazabilidad del mural también vino determinada por el contexto sociopolítico de aquel momento ya que suponía un elemento un objeto comprometedor y por tanto incómodo de albergar sobre todo en algunos años en los que la política de Estado se endurecía respecto a ciertas manifestaciones ideológicas en el País Vasco hoy a día de hoy el mural regresa al ámbito público en una realidad del País Vasco muy distinta donde las tensiones digamos han sido muy rebajadas aunque no del todo resueltas la entrada del mural en el museo digamos que activa todo un proceso en el cual yo también formo parte encargado para la labor comisarial de una exposición como decía de la presentación del mural titulada Lemus Guelditu y formas del paisaje y que se continúa con un trabajo de investigación que ha sido realizado a posteriori también de forma particular para esta conferencia y texto que generalmente dentro de las labores del comisariado y por norma general suele entender a contextualizarlo en la historiografía del arte discursivizándolo o como prefiero denominarlo llevando a cabo una significación cultural que redunda en su carácter instituido en ese sentido sabemos que la dotación de una significación cultural a una obra de arte la pueden llevar a cabo tanto las instituciones culturales como los propios artistas o incluso la sociedad ajena al mundo del arte cuestiones estas que en el País Vasco siempre han sido sensibles a lo largo de distintas épocas y personalidades aunque seguramente tienen también antecedentes en figuras como Jorge o Teiza a este respecto podemos recordar como los tres autores del mural participaron en una exposición colectiva en este mismo museo y en aquel mismo año en 1980 titulada La trama del arte vasco y que fue una exposición que no estuvo exenta de alguna crítica por alguna parte de algunos círculos artísticos de la ciudad cuestiones de significación que son extensibles no obstante a aspectos muy variados que trascienden en muchas ocasiones la institución museística y que están íntimamente vinculados diría yo con el arte en su función simbólica respecto al mural desde el contexto de los encuentros como decíamos el tema la cuestión temática estaba asumida previamente digamos que había casi una significación cultural apriorística implícita desde y para el contexto del encargo que los artistas asumen no sólo en cuanto a su significado determinado sino también respecto a la significación cultural como parte de un programa de acciones de finalidad reivindicativa no sólo el manifiesto escrito para los propios encuentros sino que el propio contexto o sea los encuestros en sí mismos ya suponían el texto de toda acción que allí se iba a desarrollar de la imagen aunque en ella se encontraban algunos signos que de forma autónoma pues vinculaban simbólicamente cuestiones vinculadas más o menos directamente con el movimiento antinuclear esta digamos significación apriorística de un valor determinado a través de un acontecimiento histórico podría asociar el mural al género de la pintura de historia en la que está implícito un mensaje que se considera moralmente elevado considerado por una sociedad moralmente elevado aunque si bien la hipótesis que llevo desde un comienzo respecto a la idea de este mural como un monumento antagonista en su condición efímera y performativa lo alejaría quizás de esta caracterización en la escena digamos aparecen representantes de los poderes político económico militar en el centro Ronald Reagan posteriormente también Adolfo Suárez saliendo de una chistera con la bandera americana y alrededor presumiblemente decimos presumiblemente porque no hemos encontrado confirmación al respecto y bueno en algunos casos vemos que la distorsión de las figuras es total pero presumiblemente podríamos encontrar representantes de partidos políticos como la OCD del PNV también digamos de la anterior dictadura franquista también representantes del tercer poder y también del poder militar y también probablemente algún miembro de la empresa Iberduero al igual que en la pintura de historia en esto sí que sería necesario un conocimiento previo sobre algunos significados para poder acceder a él y que en este caso a través del mural se condensan de forma alegórica o incluso simbolista en algunos de los iconos que aparecen vemos aquí muy en pequeño el logotipo antinuclear de Chillida sobre las serpientes el logotipo de la empresa Iberduero más arriba la imagen de la bombilla de la guernica de Picasso como vemos en las serpientes realizadas por Arrastalu digamos que funcionan de un modo metafórico en sus propias palabras ya que la serpiente simboliza la astucia son civilinas son engañosas se entrelazan en este caso además se entienden muy bien y son el soporte de un mensaje es decir que este mensaje es la energía nuclear digamos es el futuro es lo que conviene en definitiva la propaganda pronuclear Arrastalu decía que en esta época pues bueno digamos que el poder no quería imponerse mediante la fuerza sino que pretendían emplear los medios de comunicación e información para convencer frente a esas figuras pequeñas que en palabras de Arrastalu representaban al movimiento antinuclear luchando contra esos gigantes la circulación biopolítica en términos de Foucault de la posmodernidad se aleja por tanto como decíamos del modelo disciplinario y de castigo propio de la modernidad occidental en España esta circulación biopolítica emergería con el periodo del franquismo desarrollista precisamente durante la década de los años 60 por medio del Ministerio de Información y Turismo que contó con Manuel Fraga como segundo ministro responsable del cambio de imagen del franquismo para la apertura económica hacia el capitalismo global decisión que según algunas personas habría estado propulsada por el reconocimiento del régimen del auge y la consolidación digamos de la hegemonía global de Estados Unidos en palabras de Teresa Vilaros cito textualmente la profunda conexión existente entre el capitalismo financiero y la tecnología mediática está claramente presente en toda la producción de entretenimiento y cultural informativa de este ministerio respecto a la bombilla del Guernica de Picasso digamos que en palabras de Alrastalu me decía que se suponía como un emblema digamos un símbolo un icono cada parte del Guernica en sí mismo ya funciona como un icono que reproduce la totalidad y bueno digamos que servía como un elemento de inspiración que no sólo había servido a los artistas sino también al propio movimiento aquí vemos una pequeña una pegatina pequeña donde aparece la causa antinuclear con una apropiación de algunas de las figuras que forman parte del Guernica de Picasso claro el Guernica precisamente ha sido considerado como la última pintura de historia como todos sabemos fue un encargo del gobierno de la república pero a lo largo de su historia que ha sido muy estudiada y muy tratada pues fue objeto digamos de varias maniobras que lo que pretendían era modular su significación cultural hasta el punto que siendo digamos en sus orígenes como encargo del gobierno de la república un instrumento digamos en contra de los regímenes totalitaristas llegó un momento en el que esa modulación de su significación a lo largo del tiempo hizo que incluso el propio régimen franquista reclamara el retorno a España del mural para su propio prestigio nacional es decir estaríamos ante unos procesos que durante décadas hasta la actualidad se han ido sofisticando muchísimo y es la capacidad de un sistema para poder absorber un elemento antagonista para su propio beneficio incluso para autolegitimarse y el arte desde la perspectiva de su valor patrimonial ha sido y desde el punto de vista de su significación cultural en ocasiones dotada a posteriori ha sido herramienta fundamental en procesos de esta índola precisamente en España esta cuestión de la absorción de digamos de algunas prácticas o de tendencias artísticas que pretendidamente transformadoras o con una voluntad de transformación social se ilustra muy muy bien en la década de los 50 en un supuesto antagonismo entre las dos principales corrientes artísticas de aquella época que fueron el informalismo y la y la abstracción analítica ambas que eran tendencias abstractas pues por parte del informalismo con grupos como ya he mencionado el paso pues en su caso pretendía ser una corriente revolucionaria en lo plástico y reivindicaban digamos esa afirmación del sujeto su singularidad y la consideración de la pintura como acto y expresión por su parte la abstracción analítica más orientada hacia la experimentación y la investigación artísticas pero también hacia una noción de la creación colectiva buscaba la disolución del autor y una práctica artística revolucionaria no solo en lo plástico sino también en lo social ¿qué pasó? el informalismo como movimiento que en aquel momento tuvo mayor reconocimiento digamos que fue en ocasiones aprovechado por el régimen franquista para dotar al país de una imagen de modernidad hacia el exterior y la estación geométrica en colectivos como el equipo 57 en los que participaron algunos artistas vascos como Teiza Mumumia Comienzo prácticamente primer día Basterrechea incluso Ibarrola también pues fracasó digamos en su voluntad revolucionaria y que en definitiva es el fracaso del proyecto político de arte contemporáneo y optaron por un cambio digamos hacia 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 el realismo como respuesta a lo que entendían las urgencias ideológicas de la época conformando otros grupos Estampa Popular y después el equipo Crónica por tanto vemos como digamos la ideología cultural pongamos la proveniente del marxismo desde un punto de vista muy genérico adoptaba o era adoptada por los artistas de una forma particular como ideología en arte a través de distintos modos y formas de hacer para poder cumplir ese ideal que luego sería fracasado del proyecto político del arte contemporáneo el equipo Crónica ha habido también bueno el mural también se ha podido equiparar al equipo Crónica en cuanto a la voluntad de querer transmitir digamos un mensaje crítico y determinado aunque pienso que hay un factor fundamental que también quizás lo alejaría y que tiene que ver con el hecho de que en el equipo Crónica resultaba fundamental la disolución del autor no solo mediante una firma conjunta como equipo Crónica sino que la propia digamos pintura eliminaba la expresión individual cuestiones ambas que no se reproducen en el mural porque por un lado los tres artistas tanto Zumeta como Mesto y como Arrasta lo firmaron con sus propios nombres y como hemos visto en el mural digamos cada uno dirige su impronta digamos en el mural clara y distinta por tanto digamos que los tres artistas no plantean no plantean el trabajo colectivo como una cuestión previa como una especie de ideología en arte tal como lo hiciera el equipo Crónica sino con motivo del encargo colaborando eso sí conjuntamente en la ideación y la realización del mural lo que sí que podría unirles quizás sería la condición narrativa de la figuración y también una cierta afiliación al surrealismo sobre todo una condición narrativa que el equipo Crónica conoce en el 16 salón de la joven pintura en París en el año 65 donde tiene la oportunidad de conocer la obra de los pop británicos un hecho que influiría en su forma de digamos de realismo crítico que en cuya trayectoria se vio digamos directamente influenciada o relacionada en su obra con operaciones de significación antes mencionadas por ejemplo en su serie Guernica aquí podemos ver como algunos de las figuras del Guernica intentan escapar ante la visita de los representantes del poder en aquel momento sugeriendo una visión crítica o también aquí el intruso la figura de este personaje de cómic del guerrero del antifaz que fue de éxito durante la década de los 40 y que podía remitir también al franquismo y la represión hay algunas alusiones quizás no tan directas pero sí significativas en la inclusión de otros signos que como hemos indicado antes no podían faltar que he señalado antes en pequeño que era el logotipo de Chillida por el movimiento antinuclear en este caso habríamos de decir que aun con una pretendida forma que intenta asemejarse al hongo nuclear esta forma abstracta fue cargada digamos de la suficiente significación que bueno que llegó a suponer como he dicho en un primer momento uno de los principales elementos de identificación y de canalización de un imaginario colectivo en este caso referido al movimiento antinuclear no obstante ya en los años 60 y aunque de forma un poco tardía la propia escuela vasca fundamentalmente con el acicate de la aportación teórica de Oteiza ya pretendió en su constitución como frente de artistas antifranquistas pretendió como decía retimitologizar digamos la identidad vasca pero desde un lenguaje de vanguardia de origen internacional y además abstracto estas operaciones de significación cultural estaban en esta ocasión digamos en la ocasión de la escuela vasca llevada a cabo por los propios artistas y tuvieron distintas vías de formalización siendo como hemos dicho antes una de ellas la producción de logotipos o iconografía no solo para movimientos sociales sino también iconografía que finalmente pues ha tenido incluso lugar en lugares de representación institucional y que a lo largo del tiempo digamos y a través de su uso ha sido ha logrado crear digamos un imaginario casi visual asociado a lo vasco recordemos otros casos del propio Chillida como por ejemplo el logotipo de la universidad del país vasco o en los 70 el logotipo para la comisión pro amnistía o por parte por ejemplo de Néstor Basterrechea la escultura que preside el parlamento vasco pero todo en arte gira alrededor de una cuestión de significación cultural es decir es lo propio y específico del arte este proceso de verse a sí mismo instituido culturalmente por uno u otro significado determinado es decir y más allá y en el tema que nos ocupa habría que considerar que la efectividad digamos social política del arte se basa en una cuestión de significarlo culturalmente otra de las aportaciones esta vez en forma de estela también a comienzos de los años 70 y para la causa antinuclear fue esta esta pieza de Jorge Oteiza titulada Estela funeraria señalando la proximidad de la central nuclear de Lemón de 1973 Oteiza es un artista que compartía digamos una ideología de origen marxista pero que le llevó a desacuerdos con los artistas digamos de la abstracción analítica en un primer momento dado también de los años 50 con los informalistas pero también incluso con los realistas posteriormente si bien también la Oteiza formó parte como decía en un principio incluso a través de una producción teórica de esa especie de remitologización de la identidad vasca a través de un lenguaje de vanguardia pero había una cosa que lo diferenciaba de estos artistas y es que entendía la cuestión de lo político de un modo distinto y es que para Oteiza la obra de arte como tal no tiene capacidad revolucionaria no tiene capacidad de transformación social para Oteiza el proceso técnico del arte no puede digamos claudicar ante ideas o valores predeterminados para digamos para su transmisión directa ya que si para Oteiza si la finalidad del arte sería digamos radicaría en traducir plásticamente dos valores previos muy determinados el saber del arte estaría supeditado en la jerarquía de saberes que conforman una cultura cultura entendida ampliamente como un conjunto instituido de normas y valores y significados que ya mantienen digamos una sociedad que pretenden mantenerla cohesionada por el contrario para Oteiza el arte no traduce valores sino que los produce en la operación técnica de este modo lo que el arte transforma no es otra cosa que la subjetividad del propio artista mediante una práctica que técnicamente supone la desnaturalización de esos modos de percepción de la realidad instituidos culturalmente una vez el artista ha desarrollado su ciencia del arte hasta un grado culmen según Oteiza el artista debe pasar a la vida con un conocimiento estético para transformarla revolucionaria pero para transformarla revolucionariamente pero no a través del objeto digamos artístico sino precisamente a través de esa aplicación del saber del arte han otras disciplinas que construyen sociedad siendo una de las fundamentales para él la educación concretamente la educación estética de los ciudadanos la aparente contradicción en Oteiza entre digamos una consideración técnica del arte que apunta a lo instituyente más allá de toda ideología determinada y al mismo tiempo su proyecto de mitologización de la identidad vasca por el arte que hemos mencionado quizás este aparente antagonismo o contradicción que personificaba no se lo sea tanto si conseguimos ver en paralelo incluso en ocasiones interseccionándose por un lado los procesos de significación culturales instituidos a los que estamos haciendo referencia y por otro lado un carácter propiamente político e instituyente del arte en los términos en los que también lo estamos definiendo y tal vez la cuestión de la significación tan ligada al tema a la temática en el arte a la función de representación en arte y que no olvidemos ha sido algo indisoluble de toda la práctica digamos del arte en la historia hasta su proceso de autonomía digamos en las vanguardias pues quizás pueda ser leída en otros términos a propósito también de otra exposición retrospectiva aquí celebrada la del artista Isabel Baquedano que también fue una artista enmarcada en la figuración de la década de los 70 y que en algunos momentos de su trayectoria empleaba el recurso temático de lo religioso como tema lo religioso puede ser algo digamos totalmente instituido pero hablando también con Ángel Vados que fue comisario de esa exposición y un gran amigo de Isabel digamos que aquí el tema no dejaba de ser el soporte para que aconteciera lo propio de la pintura es decir en este caso el tema sirve para que se dé digamos el carácter instituyente de la pintura y no a la inversa en el caso específico del mural no podemos obviar la significación cultural que se le ha dotado al propio mural ahora mismo en la actualidad generando una serie digamos de efectos sociales como elemento de activación de la memoria colectiva reciente del País Vasco toda esta significación cultural socialmente instituida de radical importancia quizá no sea del todo irreductible a la totalidad de la experiencia estética lo cual nos sitúa en el tercer y último punto el requerimiento al comisario digamos que se plantea como una necesidad de contextualización para la presentación de esto en mural y si nos aunque si nos atenemos digamos a las condiciones de producción inicialmente descritas como un momento antagonista y efímero cabría realizarnos la siguiente pregunta trataría trataría el encargo de recuperar la significación de los discursos dotados a una imagen en este caso al mural a continuación pongo unas imágenes de la exposición que va a tener lugar hasta finales del mes de febrero y que como he dicho en un primer momento ha funcionado de forma autónoma y que se ha fundamentado en el trabajo de archivo para dar con elementos que pertenecen al contexto del cual surge el mural sin embargo la exposición se articula desde una perspectiva que pivota en torno a la noción de paisaje pero no entendido como representación de un territorio o como categoría artística sino como conjunto de factores no sólo geográficos y medioambientales sino también socioeconómicos culturales que intervienen recíprocamente tanto en la construcción del territorio como en los modos de ver sentir y habitarlo por lo tanto el paisaje supondría digamos una oscilación entre nuestro interior y nuestro exterior una oscilación mediada por imágenes en ocasiones producidas por la cultura en ocasiones producidas por los artistas que combinen denominar formas del paisaje orientar la exposición desde el significante paisaje permitía que los materiales documentales pudieran articularse desde una perspectiva estética y no historiográfica o sociológica situándolos más en su cualidad simbólica que informativa entendidos como condensadores estéticos que en aquel momento acumulaban grandes dosis de afectividad e ideología en un momento en el que la ilusión de una agencia política y el desencanto se entrelazaban en este sentido la exposición puede parecer obedecer a un trabajo de contextualización del mural que efectivamente así lo es pero muestra al mismo tiempo una descontextualización basada en un inicial desgajamiento es decir en una selección mínima de imágenes de imágenes pertenecientes a una totalidad que le otorga un sentido unitario la exposición así supone la articulación de materiales descontextualizados y recontextualizados en un museo mediante estrategias y recursos propios de la institución museística como por ejemplo el uso de marcos vitrinas incluso peanas elementos que para Juan Luis Moraza suponen dispositivos de discontinuidad y que lo define de esa manera lo que hacen los dispositivos de discontinuidad es justamente resolver esta paradoja entre la continuidad de un contexto la discontinuidad de una extracción y la nueva continuidad en un nuevo contexto por tanto estaríamos ante un dispositivo de exposición que en el caso de que nos ocupa evidencia cierta incompletud y por tanto remite constantemente a una fuera a algo que viene a faltar la descontextualización en este caso no debería entenderse peyorativamente sino que de nuevo remite a las relaciones entre estética e ideología que además desde el arte han sido trabajadas por artistas como por ejemplo Ivonne Aramberri que un artista que no es ajeno a los procesos de significación culturales a los que me refería anteriormente aunque su trabajo la finalidad no esté digamos en instituir un significado determinado sino precisamente todo lo contrario es decir de abrir un cuestionamiento o abrir las posibilidades del significado mismo entendiendo la función instituyente del arte como una desnaturalización de los significados culturalmente instituidos perspectiva ampliamente tratada desde la mitad también de la década de los años 80 por una generación previa de artistas que la crítica conviene identificar como nueva escultura vasca y Ivonne Aramberri desde una generación posterior y cuyo trabajo ya se manifestaría durante los años 90 y por tanto ajustada a los cambios epocales propios de esa época podemos ver en su obra titulada Horizontes una serie de estampados de los logotipos diseñados por Eduardo Chillida para apoyar diferentes causas entre ellas incluida la paralización de la central nuclear de Lemoy y otras que hemos comentado a lo largo de la conferencia perdón que en su primera versión fue colocada en el palacio Cursal de San Sebastián en el marco de un festival de música electrónica y que en la segunda versión que es la que estamos viendo en imagen tuvo lugar en el año 2007 con los mismos logotipos esta vez adoptando la forma de banderolas festivas que colgaban en los pasillos del tercer piso del Museo Wuggenheim completan la trilogía mediática de Ivonne Aramberri dos obras más Gauregun This is CNN de 2002 que reproduce a una escala un poco menor la escultura de Basterrechea que preside en el Parlamento Vasco pero esta vez convertida en una especie de radio gigante y Jeep Avillion de 2002 que es una reelaboración del Guernica de Picasso esta vez colocada en el espacio público de la ciudad de Frankfurt dentro del contexto de la manifiesta 4 en conjunto supone un trabajo que emplea signos digamos de las vanguardias más cercanas haciéndonos preguntar sobre los procesos precisamente de significación y la efectividad instituyente de estas imágenes producidas por unos artistas que como indica Miriam Hajo a propósito de la obra de Aramberri cuyas imágenes han sido replicadas hasta el infinito por los media aludiendo casi de una manera más genérica una y otra vez al fracaso del proyecto político de arte en la modernidad al que hacía alusión anteriormente una clave distinta muy distinta y previa además en el tiempo en el año 1997 precisamente en el año en el que se inaugura el Museo Guernica de Bilbao tenemos otra obra que remite también directamente al caso que no nos ocupa titulada Luz sobre el Emois y que suponía un proyecto que en su forma original no pudo llevarse a cabo pero que trataba por una negativa de la empresa de Verduro para que se llevase a cabo dado que trataba de un proyecto de resignificación del espacio real de la central nuclear de Lemónic digamos que era un momento estos mediados finales de los 90 en las que el propio Laura Merri en una entrevista con Urianguita decía que se apreciaba digamos cierto optimismo digamos de la nueva sociedad del conocimiento un optimismo que luego resultaría fatal en sus propias palabras este fue un proyecto con producción de con Sony que consistía en una marcha hasta la central sobre la que se llevaría a cabo un espectáculo pirotécnico un proyecto que como digo no se pudo llevar a cabo pero que Aramberri digamos llevó a cabo mediante otro formato en esta ocasión el de un diaporama con imágenes de extraídas de ese contexto que ha sido expuesto en algunas instituciones museísticas hoy sabemos que ese espacio digamos el de la central el de la cala de Basordas el de Lemónic ha sido resultado pues objetivo de distintos proyectos todos ellos fallidos en un territorio que pues como sabemos está muy significado culturalmente ¿no? proyectos que intentaban su recuperación material pero que digamos también se ven ante la necesidad de una recuperación también simbólica ¿no? uno de ellos fue precisamente protagonizado por el mencionado ya Néstor Basterrechea que aún a partir de una iniciativa de la Diputación Vizcain en 2001 se desarrolló este proyecto con el nombre de Proyecto Atlántida que pretendía reutilizar las instalaciones como parque temático de la tecnología ¿no? encargado a Basterrechea fundamentalmente para un proyecto arquitectónico que cubriera las instalaciones actuales un proyecto que también fue fanillido y bueno y bueno y ahora mismo también se barajan otras posibilidades como la de pistifactoría aunque bueno nada definitivo para ir finalizando y volviendo a la hipótesis inicial del mural entendido como monumento antagonista de carácter efímero cabría preguntarse recogiendo todo lo expuesto hasta ahora por los procesos de su significación y recontextualización en el museo aunque uno de los efectos más inmediatos es que la exposición del mural pueda suponer quizás un acicate para un trasvase de información cargada de afectos entre personas que vivieron en primera persona aquellos acontecimientos y generaciones más jóvenes que apenas tienen noticia de ese pasado reciente lo cierto es que para el foráneo o para jóvenes que quizás no han tenido relación con aquel contexto la exposición supondrá una estructura de signos puestos en relación desde una perspectiva estética con el mural pero cuyos referentes no han sido del todo explicitados dificultando voluntariamente el cerramiento de una narrativa digamos histórica totalizante respecto de lo acontecido el mural como monumento público está desprendido de su pedestal es decir de los encuentros del magma social que simbólicamente lo activaba aun cuando su musealización nos procura un medio de vislumbrar no tanto un antagonismo sino quizás una ambivalencia de lo estético así como la oportunidad de que el mural reciba a la masa social ahora convertida en espectadora podría incluso ir más allá de lo inmediato y leídos del presente convertirse en vehículo de varias metáforas que aludan a la posición contemporánea de nosotros los ciudadanos frente a los poderes fácticos en cualquier caso el arte como ya se ha señalado sería irreductible a estas atribuciones en definitiva tan sujetas al tiempo y al espacio y es que gran parte de la significación de este mural irá o continuará determinándose o incluso sedimentándose en distintas capas en función de su futura trazabilidad como digo en capas de significación que se van sedimentando a lo largo del tiempo por tanto una última pregunta directamente relacionada con el tema que nos ocupa qué es lo que garantizaría la función instituyente del arte si como sostenemos el mural remite a un afuera en el tiempo y un contexto pretéritos su musealización nos sitúa ante la pregunta de la función estética más allá o quizá más acá de toda significación cultural digamos instituida incluida esta misma conferencia por último habremos de interrogar al arte en su especificidad por tanto no sólo por sus significaciones culturales sino precisamente por su articulación con los límites de la significación misma una pregunta cuya respuesta sólo podrá manifestarse en su potencial instituyente bordeando el vacío que haciendo tambalear toda narración determinada ideología particular logre interpelarnos a todos en tanto que humanos muchas muchas gracias por atención